Mi amor, ¿qué haces acá? Fui a lo de Vladimir. A ver si me podía arreglar un poco, porque con esto de ser un padre, a veces uno se deja estar un poco y no hay derecho, yo quiero estar guapo para ti. Ya estás guapo, guapísimo. ¿Has visto qué madre tienes tan guapa? Tú también te vas a enamorar de ella, ya verás. Me encantan tus guantes. Tengo hace mucho. Una vez me las olvidé en un lugar y volví corriendo a buscarlos, angustiadísimo. Estaba llorando como si hubiese perdido un ser querido. ¿Cómo seré el día que te perdí a vos? A mí no me has perdido. ¡Sofía! Buen día, marido. Todo es tempranero, ¿eh? Buenos días. ¿Cómo has dormido bien? ¿Ronco? ¿Ya se ha roto la magia? No, no se rompió nada y nunca se va a romper. Y dormí muy bien.